Alejandro Mejía Ferretti del ALN afirma que aunque hay tiempo suficiente están trabajando para la escogencia de candidaturas y afirma que van a tener un buen o buena candidata y afirma que Medardo Mairena es magnífico candidato y cualquier decisión a futuro estará sujeto a lo que decida la Junta Directiva Nacional. Medardo es un magnífico candidato porque se identifica con una parte importante de ese pueblo, lo digo en mi carácter personal, pero cualquier decisión a futuro estará sujeta a lo que decida la Junta Directiva Nacional y para eso nosotros tenemos que abocarnos en su momento, por eso le decía que las candidaturas hay tiempo suficiente y en ese sentido valoraremos eso y otros candidatos por supuesto. Alguien que le gusta el pueblo, alguien que realmente sepa comunicarse con el pueblo, que interprete las debilidades y los desafíos de ese pueblo porque desafortunadamente han habido tantas administraciones públicas que ofrecimiento, ofrecimiento y nunca se cumple. Entonces nosotros queremos llevar un candidato que realmente se identifique con los intereses del pueblo, que el pueblo lo conozca, confíe en él y así nosotros vamos a ver esos recursos. ¿Usted no ha tenido como partido encuentros con el pueblo? Nunca, nunca, nunca hemos tenido ese encuentro o ese placer por decirlo así, pero el problema ha sido ese de que políticas excluyentes con los partidos tradicionales, pero mire los resultados que se han visto, los que se creía que iban a resolverlos. Los problemas del pueblo en el futuro son los primeros en que entraron en conflicto, una clase política frustrante. Asimismo descartó que haya acercamiento con la coalición nacional. Eso para mí es ajeno, porque ALN está trabajando en el proceso de fortalecimiento de su tendido electoral. Ese es un mandato de la Junta Directiva del pasado de lunes, lunes pasado. Y todo lo que se está viendo en este momento pues es algo de lo que ya lo vimos en el pasado. A como dicen, amagos y amagos y nunca llegan a ningún acuerdo. Nosotros no perdemos el tiempo en eso, vamos a participar solos. Noticias 12, Darlen Tellez.